Música Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa piedra, que es mi linda nación. Música Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si mi linda no quiere, que tenga que pelear. Mi vida será preso, al campo en el lavador, y como un buen sol, la recalcó se la quiero dar. Viva mi linda, viva mi linda, oh tierra bendita de Dios. Viva mi linda, viva mi linda, viva mi linda, oh tierra bendita de Dios. Viva mi linda, viva mi linda, oh tierra bendita de Dios. Viva mi linda, viva mi linda, viva mi linda, oh tierra bendita de Dios. Viva mi linda, viva mi linda, oh tierra bendita de Dios. Viva mi linda, oh tierra bendita de Dios. ¡Gracias!